Para empezar a cantar, permiso pido primero a los dueños de esta casa y a todo el público entero. Voy a empezar a cantar, muy cerquita de un mogote, aquí van a comenzar los versos del guafolote. Guajolote querían ver, guajolote están mirando, el gusto tendrán de verlo, pero de comerlo cuando. Te lo dije, guajolote, no vinieras a la boda, porque ahí están los padrinos, te van a echar a la olla. Que precioso guajolote, que chulada de animal, cuando estaba pequeñito lo seguía el gavilán. Este hermoso guajolote, que hoy se encanta el gallinero, lo trajeron a esta boda para hacerle un bailadero. Cuando en las playas anduve, vi volar una gaviota, este verso lo dedico a la hermosa guajolota. Esta hermosa guajolota me salió muy ponedera, cuando no pone la casa pone allá por la heladera. Esta hermosa guajolota, trajeron de tierra blanca, cuando la machuca el cune, hasta la cola levanta. La vuelvo a referir, saludando a doña Chole, este verso lo dedico a sus peroles de mole. Es el pan de cada día, hay blancas y amarillas, este verso lo dedico a las sabrosas tortillas. Estos versos que le canto, están hechos con certeza, este verso lo dedico a las cajas de cerveza. Yo ya tengo varias cosas, pero creo no las merezco, este verso lo dedico a las cajas de refresco. Aquí me encuentro cantando muy cerquita de un corral, este verso lo dedico al botellón de mezcal. Varios versos voy cantando, pero todavía no me enfado, este verso lo dedico a los sabrosos cigarros. Voy a seguir a cantar, de pisando pa'l camino, este verso lo dedico a esa botella de vino. El chavo que está firmando, es de allá del rancho del locote, ahora sí señor padrino, ya reciba el guajolote. Ya me voy a despedir con mi cigarrón de mota, ahora señora madrina reciban las guajolotas. Esta fiesta está muy buena, no quiero que se demore, ahora señora madrina ya reciba usted su mole. Me la vuelvo a referir pasando por las orillas, yo le digo a la madrina que reciba las tortillas. Ya me voy a despedir, ya me voy para Yoquesco, ahora sí señor padrino, ya reciba su refresco. Un poquito he cantado y me duele la cabeza, ahora sí señor padrino, ya reciba la cerveza. El clima está muy caliente, ahora me pego catarro, ahora sí señor padrino, ya reciba sus cigarros. Ya me voy a despedir, ya me voy para el manantial, ahora sí señor padrino, ya reciba el mezcal. Ya me voy a descansar en la sombra de aquel pino, ahora sí señor padrino, ya reciba usted su vino. Ya me voy a despedir, porque ya se hizo de noche, aquí se acaban cantando los versos del guajolote. El aplauso para los amigos que me ganaron en el guajolote. El aplauso para todos ustedes.